También me dedico a la voz. Ah, qué misterio. ¿Qué haces? Ese cantante. Hostia. Tío, sería muy bonito que fuera el cumpleaños de alguien hoy y tú le cantaras el cumpleaños feliz, ¿a que sí? ¿A qué? Es que ha visto la oferta de hecho, hombre. ¿Le cantamos el cumpleaños feliz? Uf, cinco euros. ¿Te ha dicho? Te voy a dar diez. ¿Que de verdad? ¿Tú me ves aquí que yo estoy haciendo el payaso? Espera, que me levanto. Hostia. Vamos. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, para Juan. ¿Juan algo o Juana secas? Juana secas. Muy bien, pues para Juan. Es facilísimo este cumpleaños feliz. Es más fácil que habrás tenido. Venga, que guay. Esto no lo veía yo venir. No, no, ni yo. Solo se lo esperaba la novia de Juan. Venga. Oye, Juan. Que son cinco pavos. Muy, 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 muy. No, oye, oye, que con el tiempo que necesites. Venga, y luego tenorio. Y nosotros te seguimos, ¿le seguimos, a que sí? Por favor. Vamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Corazal. Guay. Guay.